Y mira, siguiendo con los temas religiosos, se levantó un poco de preocupación cuando salió publicado en primera plana que en Haití ya se han construido más de 30 mezquitas musulmanas y lo que puede significar eso en el caso de personas que puedan radicalizarse, como ocurre en otros países donde se dan atentados terroristas y ese tipo de acciones. Hoy se lo preguntaron al presidente Luis Abinader en la semanal y él dijo que el gobierno tenía conocimiento de esto, pero no se mostró preocupado. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente. Sobre el tema de las mezquitas y la religión islámica en Haití, nosotros lo conocíamos hace un tiempo. No hemos determinado ningún radicalismo de ninguna de esas, pero es un país también independiente y donde se respeta la religión. Y nosotros, todo lo que se refiere a Haití, también nosotros le damos el seguimiento del lugar, pero hasta ahora no vemos ningún radicalismo en ninguna de esas mezquitas. Mezquitas ni también de la práctica de muchas madrasas que son las escuelas islámicas. Nuestra preocupación principal y la de Haití, por supuesto, sigue siendo el tema de las bandas de delincuentes que hay en el vecino país y el control que han logrado ejercer en diversas zonas de ese país. Más que una preocupación inminente por temas de radicalismo religioso. Esto fue en una conferencia, la noticia salió de una conferencia que dio el general John Kelly, quien dijo que el crecimiento del islam en el Caribe era preocupante. 31 mezquitas en un país tan pequeño como Haití y en un país que queda aislado en una isla. En el Caribe, que es una posición estratégicamente, hablando, muy excelente, porque es el patio de los Estados Unidos, debe preocuparles, por supuesto, sobre todo ya siendo víctimas del islamismo radical. Porque no estamos hablando de cualquier islamismo, no estamos hablando de los musulmanes. Son millones de musulmanes en el mundo que son gente de trabajo y gente de su fe y gente inofensiva. Pero el islamismo radical, por supuesto, no ve a todos nosotros como sus enemigos. Sobre todo a los Estados Unidos. Yo no creo que aquí en República Dominicana puedan haber ataques terroristas, porque aquí no hay objetivos. En el Caribe en general, ¿para qué? No, aquí no hay objetivos que le interese. No somos un blanco de ese tipo de cosas. No, sin embargo, ellos sí pueden. Iván Gatón lo estaba diciendo, lo dijo hace unos cuantos años. Ustedes recuerdan que había habido un gran crecimiento después del terremoto en Haití con relación a la religión islámica, pero es normal. También en países que han sufrido traumas, son países empobrecidos que las mezquitas o las iglesias evangélicas, aquí son los homónimos las iglesias evangélicas. De las iglesias evangélicas sí hay muchísimo más. De hecho, los jóvenes que fueron asesinados hace poco tiempo por una de las bandas delincuenciales eran dos jóvenes que estaban trabajando para una iglesia evangélica norteamericana. Los que eran la hija del senador y el yerno del senador. John Kelly dijo que entre 100 y 200 individuos regresaron a Trinidad y Tobago tras ser entrenado por el ISIS y participar en la guerra de Siria, según el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este John Kelly. Este ha dicho que hay mezquitas radicales y su temor es que los radicales locales ataquen objetivos vulnerables. Bueno, ya se verá más adelante.